¡Suscríbete al canal! Muy buenos días a todos en estudio, a las personas que están acá conectadas con nosotros, viéndonos en directo. Efectivamente, la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, un crimen que desafortunadamente sigue ocurriendo en Colombia, en nuestro departamento, y que de tiempo atrás ha dejado una huella en miles de familias que aún están esperando tener información sobre esas personas que han sido desaparecidas. Y ahí la responsabilidad de esta administración departamental de trabajar articuladamente con las instancias competentes, como lo son la Fiscalía General, la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, las alcaldías, y sobre todo esas organizaciones y familias y personas que han buscado durante tanto tiempo a sus familiares. Entonces, nos unimos a este Día Internacional a través de una semana de actividades que venimos haciendo en el territorio de Antioquia, 17 eventos de conmemoración, de memoria, con mucho simbolismo, para recordar a todas esas víctimas. Secretario de Asuntos Institucionales, Paz y No Violencia, ¿cómo están las cifras hoy en el departamento? Estamos muy sorprendidos por lo que viene sucediendo recientemente, especialmente en el Valle de la Urra, porque todos los días estamos publicando y reportando una, dos y hasta tres personas desaparecidas. Los datos oficiales de gobernación, con medicina legal, con la Fiscalía, ¿qué dicen para el caso de Antioquia? Bueno, nosotros nos regimos frente a las cifras con dos fuentes de información. La primera de ellas es el registro único de víctimas, de la unidad de víctimas. Precisamente, ellos tienen ahí desde 1985 a la fecha, digamos, un registro de todas las víctimas del conflicto armado. Son más de nueve millones de víctimas que tiene a nivel nacional, casi un millón novecientas en Antioquia. Y de ese millón novecientos, hablando de desaparición forzada, tenemos un registro de doce mil cuatrocientos noventa personas registradas en ese registro. Pero también tenemos el sistema de información de medicina legal. Ahí hablamos de todo tipo o toda modalidad de desaparición. Y durante este mismo periodo de tiempo tenemos un registro de veintidós mil novecientos noventa y cinco personas, de las cuales catorce mil cuatrocientos veintiséis aún están como desaparecidas. Esto demuestra, digamos, la afectación grande que ha tenido el Departamento de Antioquia producto del conflicto armado. Y cuando hablo de tipos o modalidad de desaparición es importante porque hay desaparición forzada. Aquí los responsables son los grupos armados ilegales y también agentes del Estado. Está la desaparición involuntaria y está la desaparición voluntaria. Entonces, este día que se celebra el 30 hace referencia precisamente a la modalidad de desaparición forzada. Secretario, sabemos que hay varias acciones para la búsqueda de esas personas víctimas de desaparición forzada. Una de ellas es el tema que se viene abordando desde los cementerios. Cuéntenos cuál es el plan de búsqueda en los cementerios de Antioquia. Bueno, precisamente preocupados por esta situación y yo creo que es un primer elemento que las autoridades gubernamentales arranquen reconociendo la problemática. Eso lo hacemos desde la gobernación de Antioquia. Y cuando estábamos formulando nuestro plan de desarrollo, evidenciando este problema, nos comprometimos en tener una estrategia departamental de personas, de búsqueda de personas desaparecidas. Ya tenemos una estrategia departamental que tiene unos lineamientos. Uno de ellos precisamente es la intervención institucional en cementerios. Nosotros empezamos con un piloto en el Bajo Cauca, agradeciendo también aquí a la cooperación internacional que nos apoyó en esto, USAID, y pudimos identificar y trabajar en siete cementerios con los operadores que se conocen como los sepultureros y con las autoridades que tienen la responsabilidad a nivel municipal de los mismos, llevando un adecuado registro de los cementerios, la identificación donde están las bóvedas, trabajando con el Ministerio del Interior y con el SENA, en toda la formación de estas personas que tienen el trabajo directo en el día a día de los cementerios, para que tengan, digamos, cumplan toda la normatividad y tengan todos los manuales para señalar específicamente y tengan además todas las herramientas para poder tener la identificación y las bóvedas donde se encuentran las personas o los cuerpos no identificados en cada uno de estos cementerios. Lo hicimos en el Bajo Cauca y lo estamos haciendo ya en varios otros cementerios. ¿Y se encontró un hallazgo particular, personas que estaban desaparecidas? Es que todo cuerpo que no ha sido identificado se cataloga como un desaparecido. Entonces, claro, en los cementerios, en todos los cementerios va a haber esta categoría. Lo importante es que haya un manejo adecuado de los cuerpos y sobre todo una identificación, precisamente para que no haya una pérdida de información y se pueda avanzar en el futuro con toda la identificación y ojalá la entrega digna de los cuerpos y en el caso de que se determine que fue producto, por ejemplo, de un actor armado, pues haya una investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación. Bueno, doctor Rafael, con los buenos días. Todos los días se siguen presentando en Antioquia, lamentablemente, este fenómeno. Vemos a este muchacho que se perdió desde hace ya un par de meses en San José de la Montaña y la gente se pregunta qué hacer, ante quién acudir, cómo pedir ayuda en la Gobernación, en la Fiscalía. ¿Qué decirle a estas personas que lamentablemente hoy todos los días denuncian en redes la pérdida de un familiar? Muchas gracias. Es muy importante tener esta claridad y es, frente a cualquier información que se tenga de un desaparecido, pues están las autoridades competentes, en este caso, por ejemplo, la Fiscalía General, Medicina Legal, pero nosotros como Administración Departamental que nos hemos unido en esta estrategia de búsqueda, vamos a facilitar también un medio de comunicación para que la gente pueda reportarle a la Gobernación en tiempo real, digamos, cualquier situación que nos permita activar los mecanismos de búsqueda urgente. Esta es otra de las líneas que tiene precisamente la estrategia de búsqueda departamental. Ya lo hemos venido haciendo. Les pongo un ejemplo concreto. La semana pasada recibimos información que una hija de una consejera de paz municipal estaba, digamos, desaparecida, se activaron todos los mecanismos, trabajamos de la mano con la Alcaldía de Medellín, con la Fuerza Pública, pudimos determinar dónde estaba esta persona, llegamos hasta el hotel y allá fue encontrada y entregada posteriormente a su madre. Creemos que está la ruta, digamos, si tenemos información real y activamos todos los mecanismos en tiempo real, eso ayuda mucho a que esto, digamos, se pueda activar de manera institucional y se puedan tener unos hallazgos importantes para poder encontrar a las personas desaparecidas. Yo creo que esto es de oportunidad y aquí también acabar ese mito que hay que esperar 24, 72 horas para denunciar. Eso es totalmente falso. Nosotros como autoridades tenemos que responder inmediatamente, tenemos información sobre cualquier reporte que tengamos sobre esta materia. Además que esas primeras horas son críticas en la posibilidad de encontrar a las personas desaparecidas. A propósito, secretario de la Estrategia, ¿cómo se articula ahí el boletín que van a presentar esta tarde, unidos por la búsqueda? Es esta tarde a las 4, ¿cierto?, 4, 4 y 30. Sí, nosotros como parte de los lineamientos de la política tenemos uno que es apoyo a la justicia y hay uno transversal que es todo el tema comunicacional. Entonces, en el marco de esos dos lineamientos tenemos una gran alianza con medicina legal, tenemos alrededor de 60 cuerpos, algunos de ellos ya identificados con nombre y cédula y otros que tienen unas características físicas como tatuajes, cicatrices o alguna prenda, personas que desafortunadamente no han sido identificadas en su totalidad. Entonces, vamos a sacar periódicamente, hoy vamos a presentar el primero de los boletines con estas características de las condiciones físicas del cuerpo, cicatrices o tatuajes y algunas prendas que han sido encontradas con estos cuerpos para ver si de pronto algún familiar, algún amigo, algún conocido se puede acercar a las autoridades para que nos permita continuar con la identificación de estos cuerpos. Y lo otro son las personas que ya están identificadas con nombre, apellidos y número de identificación, también que nunca han sido reclamados en medicina legal. Entonces, queremos sacar esta información también para que algún conocido se pueda acercar y de esta manera poder proceder con la entrega digna de estos cuerpos. Secretario, ¿quién tenga un familiar, un conocido desaparecido, cómo puede acceder a este boletín? La idea es que vamos a, pues obviamente en las redes, en los medios, digamos, de comunicación de la gobernación de Antioquia, vamos a tener este boletín, vamos a enviarlo a cada una de las alcaldías, ustedes, todos los medios de comunicación son un actor fundamental para que nos ayuden a socializar esta información, entonces se los vamos a enviar a ustedes, vamos a enviarlos a las diferentes mesas de participación ciudadana, como son las de víctimas, los consejos de paz, los comités de derechos humanos, para que llegue esa información también a cada uno de los municipios. Secretario, usted que ha estado en contacto con las familias víctimas de este delito tan terrible que es la desaparición forzada, ¿qué decirles? ¿Cuál es como esa primera palabra para una familia que está atravesando por esta situación tan dolorosa? Pues esto es una situación, yo creo que de los crímenes más duros que hay, porque esto de cierta manera prolonga ese dolor, es una incertidumbre constante de las familias. Yo, digamos, inicialmente como institución gubernamental, pues perdón, porque esto es un crimen que no debería estar pasando, aquí hay una responsabilidad grande de las autoridades de seguirnos comprometiendo a que la desaparición no siga siendo un crimen que ocurra en nuestro departamento, también bajo la responsabilidad de que tenemos que terminar con el conflicto armado, que es uno de los elementos grandes que ha traído, digamos, y que ha permitido que se haya presentado este delito, pero también, digamos, decirles que tenemos todo el compromiso de trabajar y de seguir construyendo entre todos rutas para poder, digamos, dar una respuesta mucho más efectiva a esa zozobra de estas familias y precisamente por eso desde el inicio y con instrucción del gobernador trabajamos en esta estrategia, seis lineamientos que buscan precisamente trabajar de manera articulada con la institucionalidad competente. Nosotros entramos a apoyar a través de nuestras capacidades esas responsabilidades que tienen algunas instancias, como lo mencionaba, la unidad de búsqueda de personas de desapariciones en el marco del conflicto armado desde 1985 hasta la firma del acuerdo, también con justicia y paz que se viene trabajando desde la desmovilización de las AUC, pero entendiendo que este fenómeno sigue ocurriendo en el departamento con las estructuras que siguen vigentes, pero también que a través de esa violencia que ustedes ahorita en la nota anterior hablaban, cotidiana también, digamos, eso pueden ser elementos que llevan a que las personas también, digamos, quieran perder su rastro o se presente una desaparición involuntaria. Entonces, ahí tenemos que seguir aunando esfuerzos institucionales, pero trabajado de la mano con la sociedad civil también, que de tiempo atrás ha venido haciendo un esfuerzo. Las buscadoras y los buscadores tenemos experiencias muy positivas, las Madres de la Candelaria, Moise, la Fundación Sumapaz, la Corporación Jurídica Libertad. Yo creo que estas son organizaciones muy serias que han venido haciendo un trabajo y visibilizando esta problemática precisamente el Día Internacional que estamos conmemorando. Busca eso. Yo creo que Naciones Unidas cuando establece estos Días Internacionales es uno, reconocer la problemática y dos, hacer un llamado a toda la sociedad para que nos unamos en esfuerzos comunes que nos permitan tratar este flagelo y terminarlo. Juan, ¿algo más? Sí, doctor, finalmente es un tema de reflexión, un tema de los desaparecidos, un tema que no es solamente de Antioquia y de Colombia, una línea, un lugar donde la gente se comunique, una página, un sitio donde los atiendan, donde pueden ir a las personerías, algún sitio donde haya un contacto humano, porque también es ese tema, ese acompañamiento que hace falta ver a alguien para contarles ese dolor tan duro que es tener un amigo o un familiar desaparecido. De acuerdo. Se pueden acercar, como ya lo decía usted, a las personerías, también obviamente interponer las denuncias correspondientes ante Fiscalía, pero nosotros como Gobernación de Antioquia ahorita a través de la Dirección de Derechos Humanos y la Dirección de Paz estamos fortaleciendo un equipo, digamos, para que de manera permanente pueda recibir la información. Precisamente hoy en el lanzamiento que tenemos en la tarde del boletín vamos a dar también a conocer un teléfono de contacto y a través de la página de la Gobernación de Antioquia para que permanentemente, frente a cualquier información que se tenga, nos la reporten y nosotros ayudar a canalizar esta información y articular con las autoridades competentes y activar los mecanismos de búsqueda y activar las diferentes líneas que tiene nuestra estrategia de búsqueda de personas desaparecidas en el departamento. ¡Gracias!